En los días antes de la Pascua, Jesús continuó su ministerio con la gente. Los líderes religiosos le observaban con atención. Algunos se sintieron atraídos a Jesús. La mayoría simplemente deseaba quitarlo del camino. A través de los años, los líderes religiosos añadieron cientos de leyes a las que Dios le había dado a Jesús. La atención aumentó cuando Jesús amonestó abiertamente a los líderes religiosos por hacer que el seguir a Dios se tornara complicado para la gente. Los líderes religiosos no podían postergar más la confrontación con Jesús, así que convocaron una reunión. Temían que si permitían que Jesús siguiera agitando a la gente, el emperador extranjero que gobernaba la región se involucraría y los despojaría de sus posiciones de líderes. Así que ya no se preguntaban si deberían eliminar a Jesús, más bien, cómo. Así que formularon un plan. Mientras tanto, Jesús reunió a sus discípulos para celebrar la Pascua. Tomando el pan de la Pascua, Jesús lo partió y dijo, Luego tomó el vino, que representaba la sangre del Cordero Pascual, que había sido puesta sobre las puertas de las casas de los hebreos en Egipto. Y dijo, Esta es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de pecados. Jesús sabía que Satanás había puesto un plan de traición en el corazón de uno de sus discípulos. Así que Jesús lo despidió para que hiciera lo que estaba en su corazón.